tirate de allí pues si no te y no te cae parranda y no te tiras de ahí te cae parranda en vez de la parranda mira yo no está como esta ay dios mío ay por qué está bajita ahí es ay no bajate no bajate no bajate no bajate no bajate dejate la parranda en vez de que te traje dale Dale, ahí está bien. Que se vea pues. Que se haga lo que ellos quieran. Que sea la voluntad de Dios. No, no, no me la voy a tirar. Que se haga la voluntad de Dios. ¿Qué color quieren las rosas, hijo? No me tiras mi agua, no me vas a pegar. Te tiro el bolsón. Vamos al otro pues. De aquí. De ahí mismo. De ahí mismo. Ah, qué onda, está aquí. Ah, Caro. Usted puede, Caro, usted puede. Es la más cabrada de aquí del canal, hombre. Sí, pero lo que pasa es que me voy a golpear. No se golpea. No se golpea. No se golpea. Aquí no. No hay piedra. Es que ahí donde está, ve. Allí, ve. Allí no hay piedra. Allí no hay piedra. No hay piedra. No hay piedra. Allí no yo me tiré. Vamos, pues. No, no, no. Es que, Caro, parece. ¿Por qué no te bajas hasta abajo mejor? Es que, parece. Es que, allí ve donde va el boladito ese, ve. Aquí, ve. Aquí, ve. Aquí, ve. Aquí, ve. Aquí, ve. A caer parada. Dele, pues. Mis pies huelen, que no molesta el otro. Ahí. Dele, Jonathan, dele. Es que no se tire para randa, ya. Dele, pues. Dele, pues. Hoy dio vuelta la cuerda. Hoy dio vuelta. Dele, pues. Dele, pues. Dele, Jonathan. Uno, dos, tres. Vaya, ve. Vaya, ve, Caro. No, no. No te golpeas. No, no. No, es que no le duele. Si no te golpeas, Caro. ¿Vamos, Caro? No, creo yo, Caro. Si usted es la más guerrera. Usted es la más guerrera. Dele, pues. No te golpeas, Caro. Si es pura arena. No te vas a tirar. Pero mira. Yo tenía miedo y vos no. Y era más alto. Dele, pues. Dale. Aquí, ve. 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 Si vos querés, pues. Y no también. Ya, no lo pensé. Vamos, Caro. Vamos. Es la más cabra de aquí del canal, hombre. Choloma. Las ruedas eran más altas. Y ahí andaba. Un solo. Mucho lo pensaba. Por eso te da miedo. Vamos, Caro. Vamos, Caro. Vamos, Caro. La llevo yo. La llevo yo y te tiras. Después la llevo yo y te tiras. Vamos, Caro. Quítense, quítense. Claro. Mandar el teléfono por si no volvés. Mandar el teléfono a tu mamá. Aquí, ve. Vamos, Caro. Te vas a tirar. Solo tirado. Palabra del verde. Solo tirado. Solo tirado. ¿Quieres parar? Vamos, vamos, Caro. Sí, paradita. Sí, paradita. Vaya, ve. Vaya, ve. Sentada, cayó la chocita. Yo estaría sentada, parada. Porque mi columna. Aquí, donde cayó ella, está la piedra, mira. Ahí? No, pero no había piedra. No me parecía. Vamos, vos me dijiste que si yo me tiraba, te vas a tirar. Vale. Aquí, ver. Vos me dijiste. Vos me dijiste. rophes, caro. La voz me dijiste. Vos me dijiste. La voz. Caro, caro. 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 Caro, caro. Caro, caro. No, caro. Caro, caro. Caro, caro. Caro, caro. ¡Vamos, Gabi! ¡Vamos, Gabi! ¡Vamos, Gabi! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vamos, Gabi! ¡Muchas, chas, chas! Es que el talle de tirar, ¿eh, mune? ¡Vamos, Micho! ¡Vamos, Micho! ¡Muchas! ¡Muchas! Dice, Micho, que si le mandan para un paquete de de sorante a su nori que le manden ¡No! ¡Que le mandan para un jardín, dice! ¡Está hondo! ¡Vamos, guayos! ¡No, yo no me puedo tirar! Glenda, la... ¡Glenda! ¿No se puede tirar a la Glenda, pues? Disculpame, yo no lo siento bien de mi muera. Chela, ¿no se puede tirar? Naun salió con eso, que el que no se tirara es que le pegaran parranda, lo hizo por tirárselo a la Glenda. No, es que así me iba a tocar a mí, si no me tiraba ahí. Es muy diferente, Naun. Es que no vamos a tener preferencia. ¿Dale, pues? ¿Dale, pues? ¿Está bravo? ¡No, chumelo! ¡No, chumelo! ¿Y quién dice que tengo miedo? A mí me duele la rodilla, Cholona. No me puedo tirar. ¡Súbanse todo a parranda! Glenda, ¿tienes ahí donde tiró la cara? ¡Súbanse todo para ahí! ¡No llore la mamacita! ¡No! ¡No! ¡No llore la cara! ¿Y con zapatos? Sí. ¡De allí, eh! ¡De allí, de allí puso los pies! No es que a ella le gusta los zapatos porque como... ¡No! ¡Puérate, quitártelo! ¿Hay piedras ahí? ¡No! No hay piedras. ¡Pura vena! ¡Miren! ¡Miren! ¡No me estoy llenando! ¡No es mentiroso! ¡Qué emoción! ¡Miren las voladas! Cholona, ¿tienes ahí no parranda? ¿Qué le tiró? ¿La cortina le tiró? Cortina. ¡Vaya, Jonathan! ¡Ey, ficho! ¡Ey! ¡Lau! ¡Lau! ¿Viste, Guayo? ¿Las sacamos? ¡Las vamos a meter siempre! ¡No, los guacales! Es como van a caber todas. ¡Ey! ¿Ya ves por qué las está tirando? ¡Lau! 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 ¿Y todas las trajeron? Sí, no sé. Pero no las mojen todas porque... ¡Uuu! ¡Ahora! ¡Lau! ¡Chungorri! ¡Lau! ¡Chu! ¡Ey, chungorri! ¡Se va a golpear! ¿Ella hay piedra grande, chulova? ¡Vaya, Jorge! ¡Ella hay piedra grande! ¡Lau! No hay piedra... ¡Lau! ¡Si hay piedra ahí! ¡Ahí sí hay! ¡No te pasa es que el hombre... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! 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 ¡Ahí hay piedra grande! ¡No hay piedra! ¡Es que cuando los tererro... ¡Mira! ¡Cuando los tererro tienen frío y buscan esos ramitos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, Ja! Gracias, ya está donde está. Yo he invitado a esto. Caro, la misión. No, ya me va a añadir. No. No, aquí está el cepillo. Si quiere le grabo yo, William. Si usted quiere descansar. Vaya pues, hay que lavar las cortinas que los tenemos que ir. Ligero. Una cada uno, agarren, ven esas piedras, ven. Hola, gente. Pues, queremos ver trabajando a la gente lavando cortinas. Es que la chelona no se puede molestar. La chelona no se puede, él no puede meterse a estas aguas. Aquí podemos grabar todos también. Una para que la laven, mi amor. Después le va a tener la cámara guayos. ¿Quién le ha dicho a usted eso? Porque esa cua que tiene ella, pues. ¿Quién le ha dicho a usted eso? No, yo no le he sacado, mija. Sí. Hola. Hola, ¿cómo le va en este bonito? Relax, mire. Mira, mire. Especial. Jonathan le va a poner la cámara. Es que él ya sabe, mire. No, pero es que mire. Ya le dije a usted que usted valora más que una mujer, pa. Yo, sí. Ya ves, ya ves, ya ves, ya ves. Esa es la persona con quien tanto hable. Esa es la persona con quien tanto hable. Esa es la persona con suelo. Esa es la persona con suelo. Video llamadas. De todo. De todo hacemos. Hasta la chelona sabe que hacemos video llamadas. Va, chelona. Va, chelona. Ahí va una roja. Ahí va una roja. Ahí va una amarilla, Glenda, también. Ahí va una roja. Es que la roja de espiño nos vamos a meter en mente. Yo te aciende rizo, Bento. Va, pues. Preparan rizo. Claro, claro. Usted, la misión suya ya sabe cuál es, va, dijo la chelona. Sí, pero ahorita vamos a lavar las cortinas, mi amor. Sí, mi amor. Ey, ¿por qué todos me tratan de mi amor hoy? Bueno, no todos, va. Solo dos. Ay, solo dos. Ve. Ve. Ay, mierda. Este, ¿cómo se llama? Este, ¿cómo se llama? Y la, y la, y la. ¿Cómo es la cara? Hola, guayo. Aurelio Casillas. ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Cómo andas? Saludos para abajo. A Paloso. Puro chacortitas. Mira, así con esos cortellitos. Ahí, complaciéndole a todos los amigos suscriptores. ¿Cómo no es? 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 ¿Qué es un animal? Allá va Chumelo. Miren, ve. Por si no lo conocen. Están, están sucias. Para si no, que como... Polvo, eh. Eso es que son las polvos juntaditas ahí de pastelos y algo otras cositas. Sí, porque las habíamos estado a ocupar y no se habían lavado hasta ahora. Ajá. Porque para los en vivo las habíamos estado ocupando también. Ah, no, hombre. De verdad, pues. Solo para los en vivo. Sí. Ah, mire Glenda. ¿Cómo le va usted en su nuevo...? ¿Cómo es? ¿En su nuevo...? ¿Qué le iba a decir? ¿En su nuevo amor usted? Cuéntanos un poco. ¿Ah? ¿Cuál nuevo amor? ¿En su nuevo amor? Y yo, pues... No tiene un nuevo amor, pues. Y no, usted me había dicho, pues, que... Vamos, que te puedo hacer la misma pregunta. ¡Vopa! Mire, yo en mi nuevo amor me va mal, usted. Así le voy a decir. Jonathan. ¿Y a usted cómo le va...? No puedo opinar eso porque yo no tengo. ¿Por qué no? No tiene nuevo amor usted. No, no. Ay, Dios. Usted tiene que conseguir un amor que lo haga feliz. No lo tengo. No lo tengo. No lo tengo. Es que... Es que... Es que... Mire, Glenda. Ay, Glenda, usted va. Va, está bueno, pues. ¡Hola, Chugnori! Otra roja, a ver. Esa va con esta. Mincho. Mincho, participame en los videos. Si no, te va a caer para arriba. Dicen por ahí. Miren. Así se fijan. Si se fijan a Mincho. Ahí va el rinzo. Él tiene experiencia en esto. Levanto, levanto. Entonces, por eso lo tenemos aquí. Es que hay que aprender de todo, Chago. Chago. Es como Mincho... Ajá, pues sí, sí, ajá. Te guste. Te guste. Te guste. Te guste. Mincho, ¿qué hago? Nada, hombre. Claro, ahora sí te ves bien. Mira aquí. Ajá, porque hay sol, fíjate. Sí. Sí. Es que... No, es que cuando uno... No, es que yo no estoy hablando de eso, Carito. Me malentendé, fíjate. Porque fíjate que... Mira, si uno está allá, en aquel lado, se mira bien oscuro. Es que tengo bien. Sí. Es que va a poder. ¿Qué es eso? Para allá. Este... ¿En qué le vas a echar a este? Johnny, con ese en ese guacate no hay cepillo. Échalo aquí, mire. Aquí está. No vayan a perder los cepillos, hipote, por favor. Ven, que echamos esta. Ponle allá el rinzo. Ahí está. Ahí está. Ya estuvo la primera. La cara. Ahí está el chumelo. Ay. Él sueña despierto, dice. Ay, Chavo. ¿Qué? ¡Chavo! ¡Ay! Mire esto, los guaretos que la tiran entre ahora, ¿dónde los vamos a tirar? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, es que esa... No sé quién la estaba lavando. Me pueden dar unos... Vamos inteligente, los niños. Sí. No, es que lo que pasa es que se les hundió. Claro. Solo blanca, meté. No vaya de extinguir. No vaya de extinguir. Ajá, así es, caro. Medio. Solo para que agarre el rinzo y después la restriega. ¿Tenés rinzo? ¿Tú lo tenés? ¿Tú lo tenés? No, pero esa no destiñan porque es que el día la lavamos. Puede tener este rinzo. Tenga este rinzo. Que a mí como... ¿Chunorias tú esa? Yo digo que vos la has lavado así como te bañás vos, fíjate. Con la Gaby, la lavé. Ah, entonces dispénsame. I'm sorry for you. Me le voy a pasar agua limpia de arriba, chumelo. Ahorita voy. Bueno, pues ahí tiene... Aquí está una en rinzo, va. Va, pues levántela. Porque hay unas que las puchas... No, 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 no. Las puchas las venencias. Las puchas las venencias. De las puchas como... Sí. Venda, encárguese usted de ver todas esas, pa. No. Por favor. ¿Tengo esta? Yo si encárguese usted de ver esta. Tenga esta. Estoy chocando el agua. Pero si querés, te puse por tener la cámara y también busco ejercicio. No, es que usted si anda la cámara le va a doler la muela. Y por eso... Es que no la va a tener con la quijada. Dame el rin. Es con la mano. Es que mira vos, cuando uno... Con la vasocada y con la boca. Claro. Como últimamente se ha hecho... Mira tan huevón porque ni ropa limpia y que tienes. Porque ni la de... No, es que no me queda tiempo de lavar. No me he quedado tiempo. No. Es que mire Glenda. Y haciéndole burlas. No. No. Glenda, mire pues. Mira. La camisa de canal pudo llevar aquel día que no había lavado. Sí, pero la otra que llevé andaba limpia. Ajá, por eso. No la había lavado la que... No la había lavado, pero la que me pongo sí anda limpia. ¿La lavaste la que te ibas a poner, mamá? No, mamá. Estaba trabajando en el taller, ¿ok? Es que sí. Y aún es un hombre muy ocupado, tan atrasado. La gente no le queda... La verdad sí, fíjese. La verdad sí. Porque ahorita... Porque no me está preguntando, pero si yo le contara mi vida como es, o sea... O sea, pero yo sé que a usted le queda más tiempo que a mí. Ah, sí. No quedaron conmigo. No. No. No estás preguntando ahora. Pues yo no le estoy preguntando si he almorzado o no, pero yo tampoco estoy... Yo no he almorzado, fíjese. Y yo soy feliz así, como una lombriz. Lo que me gusta y que me divierte es que ustedes están lavando cortinas. Ay, qué emoción tiene Guayo, qué emoción tiene la chochi. Que no vayan a quedar sucias. Miren, bichos. Tengan en ojo aquel guacal que anda para un lado, para otro. Hombre, pues, por ahí sentí una culebrilla. Yo sentí algo que me pasó en el... Culebrita. De la bonita. Nabón. Una lista de las patas. Tranquila, que aquí estamos todos. Aquí te va a caer la banda. ¿Quién? ¿Quién? ¿Yo? 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 ¿Por qué vamos a ir inferior a nadie? ¿Sí? ¿Se me olvida? ¿Dónde crees la última Coca-Cola en el desierto? No, hija. No soy la Coca-Cola ni agua potable. ¿Y después? Él dice, mira. ¿Yo? ¿Cómo que no dice yo? ¿Por qué? ¿Por qué voy a lavar yo eso? ¿Eso vas a entenderlo? ¿Quién es decir? ¿Y tu cara no la mira los suscriptores? Pero yo sí veo... Bien, sí la van a ver. Hey, gente. ¿Cómo estamos? ¿Eh? Por ahí está la chelona. Mira, gente. Hey, estamos guapos. Sí, la verdad. No, porque el agua de pozo es pesadita. Estable. Ni agua de pozo ni de la... Pero sí, agüita de charco. Agüita de charco. Sí. Si te consideras así, vos no sé. Sí, Glenn. A mí, a mí me gusta darle la razón a la Glenn, porque yo sé que si a ella le dan la razón, ella es feliz. Yo sé. Sonríe. Sí, ve, ve. Yo sé, por eso, por eso, por eso. Ajá, por eso. O sea, yo le doy la razón a usted. Ahí están los otros hipotes también, pues. También me tienen algo sordo de tanto hablar ellos, pues. Pero están trabajando, gente. Que están trabajando. Mire, Glenn, pues. ¿Le parecería bien, Glenn, si usted despide este video? No. ¿No? ¿A usted le parecería bien despedir este video para los amigos suscriptores, carita? Que siga. Órale. Que siga. Hay que leer. ¡Bárbara Sochi! ¡Woo!